No, por favor. Tira para arriba, Miguel Mateo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Aitor! ¡Vamos, Aitor! Tira para arriba, tira, no hay horas perdidas No aflojes amor, no aflojes tu voz Tira, tira, tira Ya no podrás quejarte si no encuentras Lo que tanto buscabas en tu corazón Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa Rosada La belleza de tu pierna Escapándole a las sabanas Tu sexo a la deriva Y esa loca ilusión de algún día Inventemos para todos un mundo mucho mejor Por ahora, 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 sopla la vela Tira, tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas No aflojes amor Tira, 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 tira Tira, 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 si no ves la salida Tira, 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 tira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!